hola a todos hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con el señor año rico yo soy adriana costa y soy emprendedora colombiana y bueno hoy vamos a hablar de un tema que yo tengo una pregunta así directo al grano ángelo te gusta el dinero te gusta la plata o prefieres ser feliz que pregunta tan buena pero bueno y porque no las dos exacto porque porque hay que elegir o que donde se ha escrito que uno es feliz si no es rico o es rico para no ser feliz donde dice eso bueno todo el mundo la mayoría de las personas te dicen que yo prefiero ser pobre y feliz porque los ricos deben ser unos amargados así como te muestran en las películas que son como en el titanic que son malvados que se aprovechan de los pobres que son infelices yo creo que la gente que se pone en esa tesitura de feliz o rico en la gente que nunca ha tenido dinero yo yo fui toda la vida pobre yo nunca encontré felicidad en no tener con qué comer tres veces alguien yo nunca encontré felicidad yo vivo en cali y un pueblo cercano a cali es jamón de yo nunca encontré felicidad en no tener ni siquiera para comprar un pasaje e ir a jamón de qué tipo de felicidad es eso yo nunca encontré felicidad en que mi mamá estuvo por la pobreza yo no tuviese con qué cubrirle sus necesidades yo nunca encontré necesidad en que la única forma de comer carne en la casa era mordiéndose la lengua yo nunca encontré felicidad en eso es que yo no entiendo yo nunca encontré felicidad en comer lentejas todos los días las lentejas son buenas pero toda la vida porque no hay para el pescado porque no hay para la carne buena yo nunca yo creo que eso es mediocridad y que la gente se disfraza la gente se cubre con un con un manto de falsa humildad la gente se cubre con un manto de hipocresía para cobijarse las neuronas y no tener que pensar porque claro prosperar requiere que tú pienses cómo hago para ser mejor cómo hago para producir más cómo hago para saber más cómo hago para entender más cómo hago para servir más cómo hago para para crecer más eso requiere pensar pero la mayoría de la gente no quiere pensar entonces se cubren se disfrazan con esa falsa humildad pero claro está la misma gente que cuando los padres se enferman dicen ay no tengo plata y ya el gobierno no solucionese usted sola no me moleste que cree que yo soy banco que ustedes salen con las disculpas tontas cuando ya enfrentan la situación el problema la calamidad porque han desperdiciado toda la vida no han querido pensar no han querido hombre si tenemos un cerebro y hay gente que lo ha logrado ellos no son mejores que nosotros porque nos tenemos que privar de la posibilidad de darle una mejor vida a nuestras familias yo yo siempre lo he contado en mi caso yo soy el único que fue la universidad en mi caso yo soy el único que he logrado prosperar de alguna forma y en mi familia siempre dicen usted tiene que ser como ángel eso antes no existía ahora cuando en mis primitos o los niños pequeños de la usted tiene que ser como ángel o mire lo que logró ángel o mire que él estudió él hizo esto él se esforzó el trasnocho cuando tú prosperas tú te conviertes en ejemplo te conviertes en una luz para otras personas por lo tanto no solamente estamos hablando de dinero estamos hablando de cosas más profundas es la persona no o sea yo siempre lo he pensado así porque yo siempre he hecho yo mi meta es hacer un millón de dólares antes de los 30 años pero porque yo me puse esa meta porque es que yo sé que esta persona que yo soy ahora no puede lograrlo ahora yo me tengo que convertir en esa persona entonces es ni siquiera el dinero como tal sino que tienes que tú que transformar dentro de ti para hacer esa persona que es capaz de facturar un millón de dólares pero es que además tú haces muy bien porque las metas tienen que ser numéricas concretas es decir las metas deben caber deben caber en una casilla de excel si tú dices no obviamente es la paz mundial pues entonces tú lo que es tú lo que te deberías es meter a mis universo porque allí esas son las promesas de mis universo quiero la paz del mundo quiero que no haya niños aguantando hambre quiero que se acaben las guerras no metas eso no son metas y la meta son algo más tangible que es lo que tú dices tú dices quiero facturar un millón de dólares claro eso lo que hace como el cerebro es un perro faldero el cerebro lo que hace es listo es hacia allá listo vamos hacia allá y vamos buscando el camino para llegar hacia allá entonces eso es muy importante la manera en la cual tú te pones las metas que además son ambiciosas decirte que tú estás cometiendo dos pecados capitales para las personas con mentalidad de pobreza primero estás aceptando que para ti el dinero es importante segundo está diciendo un número ambicioso esto te lo juro de aquí en adelante serás vetada en los círculos de la locas mentalidades limitadas o mentalidades que está loca que eso no funciona que ella que está donde se está metiendo sí porque ya me ha pasado ya me lo han dicho pero qué es lo que pasa yo que como te estaba comentando yo te conocí por mi primer más grande mentor que fue enrique delgadillo que te hizo una entrevista que duró como dos horas sobre precisamente el dinero y todo esto y yo me quedé viendo esa entrevista que ahí fue donde te conocí te empecé a seguir bueno él tiene un audio que es dentro de uno de esos cursos que es como una meditación y él ahí hay una cosa que me quedó aquí y creo que eso me ha ayudado tanto a conseguir muchas cosas que yo pensé que era imposible y era ordénale a tu mente que te muestre en el mundo lo que tú quieres ordena repítelo y ordénale a tu mente que te lo muestre entonces qué pasa que si yo digo le ordeno a mi mente bueno yo quiero hacer un millón de dólares o ni siquiera un millón bueno no sé dos mil dólares una cosa pequeña mi mente va a empezar a encontrar el cambio porque yo le dije ya yo se lo ordené entonces va a empezar a buscar al mentor al mapa que el negocio el modelo de negocio que tengo que hacer con quién tengo que hablar donde me tengo que juntar para eso y qué pasa que va a encontrar la forma si tú buscas la forma de pagar si tú buscas la forma de hacer la plata para pagarte la rienda eso a eso es lo que vas a ir lo vas a pagar como sea de algún lado sale pero hasta ahí o sea lo que tú tienes aquí en la cabeza el mínimo eso lo vas a lograr si no la mira el dinero el dinero es un juego qué es lo que nosotros tenemos que hacer aprender a jugar ese juego ahora todos los juegos tienen un manual de instrucciones yo me acuerdo que cuando yo era pequeño siempre que jugaba con los amigos el parqués es como esto de tirar los dados y tal para los que no saben yo siempre perdía porque no me sabía las reglas es una tontería cómo vas a ganar un juego si no te sabes las reglas cómo vas a ganar dinero si no conoces las reglas del dinero si no conoces las reglas de la economía si no conoces cómo funcionan las finanzas personales si no conoces el mundo de las inversiones el mundo de los negocios el dinero únicamente está con aquellas personas que lo respetan y en este mundo este mundo es un mundo económico o sea eso eso no lo podemos ignorar eso es como que tan cierto como que te tiras de acá y te mueres porque te caíste al piso o sea eso no lo puedes evitar en este mundo por lo menos la sociedad que hemos construido el dinero es importante y si tú no aceptas eso bueno eso es el juego del dinero cómo ganarlo y todo pero en el juego de la vida eso también tiene reglas y yo pienso que una de las cosas cruciales es el dinero o sea si tú no has procesado interiorizado que es importante no puede ganar el juego de la vida además yo te lo digo para que darle un poco más de profundidad al tema porque mucha gente asocia el dinero con la frivolidad con la superficialidad o con la falta de sensibilidad humana mi padre murió cuando yo tenía 11 años él tenía 45 de cáncer en seis meses lo fulminó cuando me preguntan angelo tú conoces a tu papá yo digo no por qué porque él se iba a trabajar a las 7 de la mañana estaba dormido y regresaba del trabajo a las 10 de la noche y yo seguía dormido total que él se murió yo no lo conocí porque trabajaba él por dinero para qué quería el dinero para mantener a su familia porque trabajaba tanto porque no teníamos dinero pues ahora yo me pongo yo comparo yo ahora trabajo en mi casa en chancletas y en pantaloneta y mi hija está allí en la casa y yo cada vez que tengo la oportunidad durante el día a las 10 de la mañana a las 11 a la una de la tarde a las 2 de la tarde a las 6 de la tarde yo voy y juego con ella voy y hago el payaso voy y me tiro al piso voy y hago cualquier cosa con ella le doy la comida a ella le preparo su papilla a ella le preparo la fruta se la pico se la doy ya se demora media hora yo y ahora de comer quien tiene media ahora un martes a las 10 de la mañana para la fruta la y entonces a mí cuando me dicen pero tú cómo haces eso hombre pues porque hay dinero en el banco hay dinero en el banco para pagar las cosas y cuando tú ya no te preocupas por el dinero allí es cuando te puedes preocupar por tu hija allí es cuando te puedes preocupar por tu esposa allí es cuando te puedes preocupar por tus padres y allí es cuando te puedes preocupar por el mundo de manera efectiva entonces mi hija no va a vivir lo que yo viví que es no saber que es tener un padre ella me va a tener allí para malo para bien puede ser que dentro de una señora dentro de unos años diga ay papá no me hagas avergonzar o no seas así tan 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 este puede ser pero ese será un problema pero un problema más grave sería si yo trabajara todo el día para otro en una fábrica 12 14 horas y no tuviera tiempo para dedicárselo a ella a mi esposa y a mi madre y aparte ganándose una miseria porque nadie va a decir en el mundo del empleo el que más trabaja no es el que más gana en la vida real el que más piensa el que es más estratégico y el que más liderazgo ejerce es el que más gana entonces ángela estamos de acuerdo con lo que te da el dinero es poder y libertad en la vida el dinero te da poder ahora cuál es el punto que el dinero magnifica lo que eres si tú eres un mierda el dinero hace que tú seas mucho más mierda con muchas más personas pero si tú eres una persona digna noble buena buena gente el dinero va a ser una herramienta para que tú hagas cambios positivos en el mundo eso es muy potente porque a mí de nada me sirve ser buena gente y no tener ni para ayudar a mis padres hay gente que se muere y no tiene no deja dinero ni para el ataúd hay gente que se muere y no deja ni siquiera amigos para que carguen el muerto entonces de qué estamos hablando yo creo que hay que dejar un legado creo que hay que blindar a nuestras familias creo que nuestras familias no tienen por qué vivir expuestas como seguramente nos ha tocado varios de nosotros y creo que el dinero lo que tú dices compra poder y compra tiempo ahora si para ti eso no es importante creo que para mí que más importante es que tener la que la libertad de tu vida ese es el poder la libertad y el poder de elegir el poder de elegir cuando yo renuncié a mi trabajo que yo tuve ese problema que yo le contaba en tantos vídeos yo le me largo sigan donde elegir yo me largo pero me largo ya quien me dio ese poder porque yo en ese momento no era consciente me lo dio tener el banco bollante pero yo no era consciente ahora porque una persona sin dinero en el banco no hace eso por miedo es que pasa que no prosperar no hombre no hacer cosas más productivas con nuestra vida lo que hace es que toda la vida vivamos víctimas del miedo víctimas por eso no podemos renunciar por eso no podemos elegir por eso no podemos tener tiempo para nuestras familias por eso tenemos que pedir permiso hasta para ir al baño por eso tenemos que pedir permiso para ir de vacaciones con nuestra familia poder y tiempo si tú has dado con la clave es que el vídeo hubiera durado un minuto con eso yo siento que esa es una de mis motivaciones para emprender y para hacer estas cosas bueno ángelo yo creo que este vídeo ha sido súper revelador y como todos tus vídeos y bueno a facturar entonces todos a facturar es la libertad vamos reemplazando salario por facturación no se hace de golpe lo haces gradual y le vas poniendo como paticas a una mesa hasta que la mesa esté firme eso es libertad vamos reemplazando salario por facturación y allí vas yo pienso que una de las claves es la fe y la determinación a lograrlo bueno ángelo muchísimas gracias gracias por este vídeo bueno y nos vemos el próximo chao hasta la próxima